Bien amigos, pues bueno, ya prácticamente está a punto de terminarse el mural. Hoy dominguito aprovechamos para tomar algunas fotos. Antes de que esté terminado, estamos buscando pues un buen ángulo y ya está prácticamente también terminada la parte que da hacia el Boulevard Lázaro Cárdenas. Esto aquí en Zaguayo, Michoacán. Y pues bueno, tú puedes observar toda la belleza de la región, no solamente de Zaguayo, los pescadores, los pelícanos borregones, la gima del agave de mezcal en esta región en particular, el pan, las granadas, quesos, desde luego la tradicional tortuga postrada en un opal, nuestra región, los cerros que la rodean, peces, el borregón desde luego, algunos pájaros y ahí están las firmas de quienes de alguna manera estuvieron participando en este local, en este mural. Así que, pues bueno, prácticamente ya está casi terminado. Hoy domingo, ¿por qué vienes en domingo, Carlos? Porque estoy buscando posicionarme en medio Boulevard, que no haya mucho flujo de gente y estar buscando una mejor toma para estárselas compartiendo, o bueno, simplemente una toma, ¿no? Ya la mejor o peor, pues ya la calificarás, ya lucirá una vez que no esté acordonada la zona, pero pues prácticamente ya está listo el mural, el macromural aquí, este de Zaguayo, Zaguayo, Zaguayo. Primo, 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 José Sánchez del Río, preguntaban, oye, José Lito, ahí está presente también la parroquia, Patrón Santiago, los túneles cristeros, la guerra cristera, las catacumbas allá en el Sagrado Corazón, la fe, la religiosidad, la música, también Zaguayo presente en la música, desde luego los sombreros, los guaraches y los tlahualiles. Y esto es parte de lo que yo creo que considera lo que es muy, 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 muy arraigado, lo que es no solamente Zaguayo, sino en materia turística lo que representa. Así que, pues como siempre lo digo, la mejor opinión, el mejor comentario es el tuyo. Déjame abrirme un poco para más o menos darte la perspectiva que estamos buscando, pero lo vamos a tomar una foto con otro lente, no con este que te estoy mostrando. Espero que puedas tener la perspectiva un poco más amplia aquí en el video. Mira cómo se ve. Y te comentaba que este mural, pues bueno, hay que buscar en la tarde, en el día, en la noche. En el día hay mucha contraluz, entonces en la tarde, ya viene el atardecer, mira. Ahí está el atardecer para que lo puedas ver. Y un domingo que hay poca gente. Generalmente uno cuando va a trabajar o va a atender este tipo de obras de arquitectura, o es muy tarde, o muy temprano, o días que definitivamente nadie está trabajando y que hay menos movimiento. Pero bueno, prácticamente así se ve, así luce. Déjame moverme un poquito. Por acá. Ahorita que no viene nadie, mira. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Chulada, ¿verdad? Para que lo captures también lo tengas. Te voy a estar compartiendo las fotitos que hice por ahí en un ratito más en redes sociales. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores. Ya, a punto de tener. Primo, primo, primo. Este atardecer. Desde Zaguayo. Saludos. Desde Zaguayo, Michoacán. Díganle que ando en Zaguayo, sí. Y mira nada más ya con el mural. Materia turística, Zaguayo. Ahí va trabajando. Estamos en la Constitución y en la Avenida Lázaro Carna. Saludos a todos, amigos. Muy buenas tardes. Espero te haya gustado la toma. Son dos pasitos, mira. Atrás, justo, justo aquí. Y aquí lo tienes. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Chulada, ¿verdad? Falta todavía quitar algunos elementos, pero bueno. Este... ¡Hola! Este... Acá los amigos que van pasando y saludándonos. Ya está prácticamente terminado. Muy bonito quedó. Déjame tú en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de este mural? Prácticamente ya terminado. Ya nomás falta, pues, que mañana se dé el área de limpieza. Se lleven ya lo acordonado y que esté listo para, pues, para el mundo. Ojalá, de verdad, todos los que vivimos en esta ciudad, pues, sepamos el respetarlo, conservarlo, preservarlo y desde luego acrecentarlo para todo el mundo. Y decirle a las nuevas generaciones qué es lo que nos hace tener identidad. Saludos a todos. Muy buena tarde. Feliz domingo. Carlos Flores, desde Saguayo, 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 primo, primo, primo. Compártele y déjame en tus comentarios qué opinas del mural.